GMN le presenta el recuento de las noticias más relevantes hasta el momento. Fallece bebé broncoaspirada. Una menor de cuatro meses de edad fue trasladada en brazos de sus padres desde su domicilio en la colonia Nueva Teresitas, en la capital coahuilense, hasta la estación sur de bomberos en la colonia 26 de marzo en Saltillo, al ver que no respondía a los llamados ni al movimiento. Presuntamente, sufrió una broncoaspiración en casa según lo referido por el padre y madre a los paramédicos de bomberos, según lo detalló Alberto Neira, director de Protección Civil y Bomberos de Saltillo. En la revisión médica, la bebé no mostraba signos de haber sido golpeada, por lo que de inicio se descartó maltrato, sin embargo, había algunas contradicciones en los testimonios de los padres que referían que quizás se ahogó con la comida que acababan de darle. Atropellan a sexagenaria en la carretera. Paramédicos de bomberos en Nava se movilizaron debido al reporte de una mujer de 63 años de edad, identificada como Lola, quien posteriormente fue enviada a un hospital. Los hechos se registraron en el tramo carretero que conecta al municipio de Nava y Villa Unión, en donde se encontró un vehículo Ford Focus modelo 2007 con placas del estado de Coahuila, de quien presuntamente atropelló a una mujer que viajaba en su bicicleta. También acudieron a tomar conocimiento agentes del Ministerio Público de la Delegación Norte 1, quienes detuvieron al presunto responsable de que no revelaron su identidad, debido a que se abrirá una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades de lo ocurrido. Mueren atropellados, mamá osa y osesno. La mañana de este lunes 12 de octubre, Protección Civil y Bomberos de Zaragoza se movilizaron debido al reporte de dos osos negros, presuntamente madre y cría, tirados a un lado de la carretera Federal 29, en el tramo Zaragoza-Acuña, a la altura del puente del río San Antonio. Ambos pudieron haber sido golpeados por algún vehículo pesado al transitar por la carretera la mañana de ese lunes, aunque se desconoce el posible responsable y si alguna persona resultó lesionada. Se pide a la ciudadanía que transite por la carretera que maneja con mucha precaución, ya que últimamente se han visto muchos osos en la región norte y carbonífera, así como algunos venados. Explota ciudadano contra tránsito Un ciudadano denunció que al acudir a la presidencia municipal a pagar una multa de 3.000 pesos, se llevó la sorpresa al salir, de ser nuevamente infraccionado por estacionarse de manera incorrecta, por lo que le fue retirada la placa del vehículo. La persona comentó decepcionado que en piedras negras tienes que circular con miedo, ya que este departamento se encuentra al acecho de los ciudadanos y que pese a la pandemia no tiene ningún tipo de consideración al cobrar las multas. El quejoso se identifica únicamente como Alejandro para evitar posibles represalias por su enérgica queja contra el Departamento de Tránsito y Vialidad, a cargo de Marina Lozán, quien evita dar la cara para entrevistas respecto a estos temas. Recibe seguridad pública Numerosos reportes de violencia Dentro de los más de 10 reportes de violencia intrafamiliar que semanalmente recibe seguridad pública municipal, cinco son relacionados con violencia hacia la mujer, así lo informó el director operativo de la corporación, Francisco Javier Hernández Sánchez. Comentó que el protocolo a seguir cuando se reciben estos reportes es arribar al sitio de donde se hizo el llamado de emergencia, se detiene al responsable de violentar a la mujer y se le da la indicación a la víctima de acudir a realizar la denuncia para que pueda proceder la detención. Sin embargo, lamentó que es muy difícil que quienes sufren maltrato en el hogar continúen el procedimiento, pues la mayoría otorga el perdón y la situación de violencia persiste, pues ha habido casos donde constantemente solicitan el apoyo, pero al final del día solo queda en un reporte pues no buscan más apoyo para salir de la situación. Continúe informándose en GMN, pasión por informar.